¡Hola! ¡Qué lindos los dos en la cama juntitos! ¿Llegaste temprano? Sí. Yo pensé que te iba a ver más tarde. Qué alegría. Ah, pero ¿viste cómo me apuré? Hice todo lo que tenía que hacer y me pasé por casa. Me bañé y vine volando para acá. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ahora muy bien, sí. Sí, está bien. Gracias a Dios y a los médicos que te ayudaron. Adiós a los médicos y a Lucas. Ah, claro, porque Lucas te trajo. No, no solamente eso, no solo me trajo. Cuando me desmayé, cuando me descompuse Lucas, menos mal que estaba con Carolina, él me hizo resucitación. No. ¿Sí? ¿En serio? ¿En serio? Bueno, conmigo. No estaba conmigo, pero es verdad, si no hubiera aparecido, no sé. No, estuvo bárbaro. Yo tengo que agradecerle a ese chico, ¿eh? Teníamos que invitarlo a cenar. A él y a toda la familia. No, a toda la familia no, mi amor, perdóname. A él lo puedo entender, pero a toda la familia no. ¿Pero por qué? ¿Vos qué pensás? No sé, pa, ¿qué es eso? ¿Vos tampoco querés verlo? Sí, no, a ver, no, que me parece que sí, que hay que agradecerle, pero Renata tiene razón. No se da con esa parte de la familia, pa. No me doy amor, ¿qué crees? Pero a lo mejor es la hora de retomar los vínculos familiares. Ay, Marcos, hace años que no nos hablamos, mi vida, por favor. Bueno, yo quiero verlo y agradecerle. No puedo seguir pensando. No podés pensar en él. No podés relatar. Mi vida está con vos, con Carolina, con mi trabajo. Ignacio Pinedo no existe. Ignacio Pinedo no existe. No existe. Renata, ¿qué dijiste? Vamos. Yo sé lo que dijiste. ¿Eh? Que te haces la dura, que no crees en nada. Estaba rezando. Ay, gracias, mi amor, gracias. Gracias por estar a mi lado. ¿Cómo no voy a estar? Yo no sé. Porque te podías haber enamorado de otro. No. Pero yo fui el privilegiado. Gracias. Gracias por quererme tanto. Gracias a vos. Por estar juntos estos diez años. Tenemos una linda historia de amor, ¿eh? ¿Sí? Muy linda. Linda. Sí. Pero me costó mucho trabajo, te cuento. Mucho trabajo. ¿Cuántos desplantes me hiciste? ¿Cuántos rechazos? Miles de llamadas telefónicas. No, no, no. Flores, libros, regalos, invitaciones. Hasta que por fin. Qué bueno. Tanto va el cantor a la fuente. Tanto va el cantor. Ah, ahora yo te lo digo a vos. Eso. Tanto va el cantor a la fuente. ¿Por qué me hiciste? Porque cuídate, mi amor. Cuídate. No, 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 no. Está todo bien. No, 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 no. Nunca, nunca, nunca. Es demasiado. Estás trabajando en esta investigación de dar más. Eso es muy peligroso. Yo no sé qué haría si te pasa algo. No lo sé. Te lo pido por favor, mi amor. Cuídate. Me lo prometes. ¿Hola? Ignacio. ¿Renata? Sí, soy yo. ¿Pasó algo? ¿Estás bien? Hola. ¿Qué estás hablando hasta ahora? Ignacio.